Chicos, ha llegado el número uno, aporte el aplauso al mago Jorge. ¡Jorge Faro para todos! Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Vení, Catita, veníte, veníte. Últimos diez minutitos, así que estamos chochos, todo bien. Bueno, sí, pero, hola, Catita, preocupado, porque venían con temas grosos, venían con el tema de la religión. Sí, lo vimos muy atento con el tema de la clase. La clase magistral de orgasmo, y yo traje un mazo de carta, me da vergüenza. No, no sé qué sé. Pero, por suerte, ustedes equilibraron con el... Ah, con el canto. Con el canto ahí es como que, no, al contrario, para arriba, como que motivado. No, me atreví. Ah, ah. No, no, bueno, tengo un juego cortito y una... Siento que la rompí, güey. Espectacular. Ah, sí, los vídeos. Yo creo que hubo ahí un... Ah, no, ¿cómo? No, Jorge, una ganadora muy sexta hubo. Sí, sí, sí. Bueno, tengo un juego cortito y una pequeña historia. A ver, me gusta. Juego cortito, vamos a empezar rápido. Número entre el uno y el trece, ¿qué número te gusta? Ocho. ¿Por qué? ¿En algo en especial? Porque siempre fue mi favor, porque hice el infinito, así, para... Muy buena, muy buena. Encontré una azul. Y de los cuatro palos de la baraja, ¿cuál te gusta? Corazón. Corazón. Siempre corazón. Ocho, ¿no querés cambiarlo por otro palo? No. Bueno, mira, mazo de cartas. Sí. Todas cartas, bueno, ah, momento, pará, pará, acá hay una de publicidad que sale. Ocho de corazón. Sí. Ocho de corazón. Ocho de corazón. Voy a... Vos sabés que las cartas tienen una particularidad a veces que se llaman a sí mismas. Ah. Ocho. Voy a pasar ocho cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho las paso abajo. Sí. Corazón. Corazón. C-O-R-A-Z-O-N. La paso abajo. Perfecto. Es increíble que ahora la carta que haya quedado arriba sea el ocho de corazón. No. No. O sea, ¿a qué le pasa? No, 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 pero lo genial no es eso, es que en realidad es la única que había traído porque todos eran comodines, así que menos mal que eligieron entre las dos el ocho de corazón porque si no, no hubiera salido. No, 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 no. Pero yo no puedo... ¿Por qué nos hace...? Pero bueno. No, las puedo ver. Pero es que nos da miedo ya. Pero es que no puede ser. Sí que puede ser, me extraña, me extraña. No, 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 no. Bueno, y ahora sí, ahora... Me molesta mucho no saber cómo lo hacen. ¿Entendés? Calvate un poco. Gracias a ti. Me pone mal humor. Y a mí me pide semana. ¿Cómo es tan bueno? Viene viniendo 38 mil veces y nunca repite. Nunca repite nada. Ay, 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 material. ¿En serio? Bueno, pero ahora sí, ahora les pido permiso porque quiero hacer un juego que para mí es especial. ¿Por qué? Porque es una semanita complicada. Me gustaría hacer un juego que es un parte, un homenaje a una persona a la que le debo todo, ¿no? Que es a mi mamá, la cual he perdido hace muy poquito. Y hoy, buscando a ver qué llevo para sorprenderlos, me encontré con esto, que es una cajita, que no es de magia, es el costurero que ella tenía, ¿no? Claro, porque venimos de una familia muy humilde y mi mamá cosía y tejía para afuera para ayudar a mi papá con la economía de la casa. A mí me gustaba volver del colegio y ayudarla. En realidad era complicada porque le revolvía todo, pero a ella le gustaba. Y así pasábamos las tardes, ¿no? Me acuerdo que un día le pregunté, mamá, ¿qué te hubiera gustado ser de grande? Yo me acuerdo que ella estaba cosiendo, se sonrió y sin mirarme me dijo, soy lo que siempre quise ser, me dijo, ser feliz. Digo, yo con esa rebeldía y arrogancia de adolescente, le dije, ¿cómo puede ser que seas feliz si te la pasás metida acá adentro? Y ella me dijo, es que la felicidad es el camino y no la llegada. Y me dijo algo que me sorprendió, porque me dijo, una vez leí un poema de un poeta que decía que la vida y la felicidad eran la suma de momentos inexistentes basados en cuatro pilares, el pasado, el presente, el futuro y el más importante, el mundo de los sueños. Y para demostrármelo, ¿qué hizo? Usó un hilo de los que ella usaba para coser. Mi mamá era una persona muy sabia, pero no tenía estudios. Tenía la sabiduría que da la vida, la de los años, ¿no? Dicen que la más importante. Y me dijo, si este hilo representara la vida, lo primero, el presente. Momentos que solo suceden en un solo instante, en este. Y que al instante de haber sucedido forman parte del pasado y han dejado de existir. El pasado, lleno de cientos de momentos que ya no volveremos a vivir, pero que seguimos aferrados a ellos. El futuro. Miles de momentos que creemos que viviremos, pero no han llegado y sin embargo, vivimos todos los que viviremos. Y el más importante de todo, el mundo de los sueños, aquel lugar en donde se unen todos los momentos. Los vividos, los que estamos viviendo, quizás los que viviremos. Y es ahí, en ese mundo de los sueños, donde todos se unen para poder ser. Por eso quizás no estaba tan equivocada cuando me enseñó que la vida y la felicidad solo eran la suma de momentos inexistentes, dignos de ser soñados. No, qué lindo, pero qué increíble. Gracias. ¡Sos un genio! ¡Qué genio! ¡Qué hermoso! Gracias. No, gracias. ¿Para mí? ¿Están llamando? No, pero estamos en el aire. Es que tenía que hablarlo en silencio, porque estamos en vivo. No, pero yo... Perdón. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí con él? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, gracias. Me sacás un peso encima. ¿Puedo pasar mañana? Puedo. Dale, listo. ¿Tenemos que ir? No, porque viste que te dije de perdida a mi mamá hace poquito. Sí. La encontraron. Me lo olvidé en el súper, pero ahora voy... Ahora voy... No. Pero paso mañana... No, le dije que paso mañana, porque el gerente era... Le digo, mañana hay oferta de lácteos, así que la busco mañana. Y sí, pasa mañana. Y sí. Sí. No, no. No, no. Yo estoy envenido. ¡Jajaja! 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 Igual que así son a todos. Bueno, porque soy mago. Si quieren que diga la verdad, traigan una escribada. ¡Dios mío mío mío! ¡Maravilloso, maravilloso! Jorge, síganlo en las redes. Faro Mago. Arroba Faro Mago. Arroba Faro Mago, síganlo para que... ¡Entraste como un caballo! ¡Dios! Aparte la historia de la costurero. ¡Dios mío mío mío! Iba a sonar por mis mil en la semana. ¿Qué me pasó esta semana, ya reíble? No sé, no sé. Pero bueno, era una más, viste. Ella está embarazada y yo soy la sensible. La yoreta. Síganlo a Jorjito en las redes para que vean donde se va a estar presentando. Sos un crack. Sos un crack. Gracias. Caí como un caballo. Se quedan con el noticiero, toda la información, todo lo que tienen que saber. No se lo pierdan. Este domingo a votar con conciencia. Porque todos queremos un país mejor. Todos queremos salir adelante con conciencia, con el corazón. Todos queremos lo mismo. Una Argentina unida. Pásenlo bonito. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Chao y gracias. Chao. Nos encontramos el lunes a las 6 de la tarde en el recreo de 2 horas y media para todos. Y quédate siempre con nosotros. Chao, chao, chao. Buen fin de semana.